Audiencia Casinales Noticias, nos encontramos con Alexander Gómez, él es el personero de Chámeza. Hoy hay una manifestación aquí a la entrada del edificio de la Gobernación. Personero, cuéntenos de qué se trata, qué están reclamando en este momento las comunidades. Primero que todo, acudiendo al llamado de la comunidad del municipio de Chámeza, en coordinación con la comunidad del municipio de nuestro vecino municipio de Resetor. Y pues prácticamente el objeto de la manifestación que líderes sociales, comunidad en general, comerciantes, transportadores, realizan a esta hora en las afueras de la Gobernación de Casanare, justamente es con el ánimo de reclamarle a la autoridad departamental, en este caso a la Gobernación de Casanare, quien es el primer respondiente acerca del tema de la vía que comunica San Benito Resetor Chámeza y Páez Miraflores, del vecino departamento de Boyacá. Estas inconformidades pues prácticamente se circunscriben a múltiples sitios que tenemos críticos en esta vía, pero en especial a uno que se denomina el sector del espejo, ubicado en jurisdicción del municipio de Resetor, vía Resetor Chámeza. Y pues este sitio prácticamente a toda la comunidad de estos dos municipios, nos ha generado a lo largo de muchos años una serie de traumatismos, en los cuales pues muchos dueños de vehículos han dañado sus vehículos en este paso, se han volcado vehículos, de hecho no tengo presente el año exacto, pero alrededor del año 2007 cobró vidas en este sector, ha cobrado vidas y pues ya es justo. Sí, prácticamente la única solución, la única alternativa que nos ha dado la gobernación a lo largo de este periodo y de los periodos que han antecedido es prácticamente una intervención para una solución a corto tiempo y prácticamente no va más allá de una simple intervención con máquina, una estabilización de la banca, pero como ustedes saben el invierno ha recrudecido últimamente en todo el territorio nacional, especialmente en el pie de Monte Llanero que es donde más se miran las afectaciones, obviamente a causa de la ola invernal. Y pues todos los años hemos venido con esta situación, la gente ya manifiesta su inconformidad general, tanto de Chámezá como de Resetor, en el sentido que ellos quieren hacerle llamado a la autoridad departamental, quien es quien tiene la competencia sobre esta vía, para que se hagan las inversiones necesarias, obviamente con el fin de tener una solución definitiva y duradera en este sitio. Hoy por lo menos ya lograron hablar con el secretario de gobierno y los hizo subir al quinto piso, les abrió audiencia con el gobernador, ¿cómo va el trámite que en este momento generó ya la manifestación que hicieron ustedes esta mañana? Sí, pues por parte del señor secretario de gobierno, el señor Óscar Gómez Peñalosa nos ha atendido muy gentilmente, nos ha brindado obviamente el acogimiento, nos ha señalado que el señor gobernador nos va a atender antes del mediodía, con el ánimo de realizar una mesa de trabajo donde obviamente se escuche a la comunidad, tanto del municipio de Resetor como del municipio de Chámezá. Pues también quiero aprovechar el espacio para contarles que en el año 2021, como personero municipal de Chámezá, viendo el sentir de estas comunidades y obviamente dimensionando la situación que se ha venido presentando frente a esta vía, radiqué una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Casanare y en esta acción popular ya se ha surtido gran parte de su trámite, estamos ya a bordo del fallo de primera instancia, en dicha acción popular se vinculó al departamento de Casanare, se vinculó a algunas entidades del orden nacional, al DNP, al INVIAS, a la Agencia Nacional de Infraestructura, pues porque ellos desasisten en gran medida la responsabilidad por el principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado. ¿Y cuál también está ahí en el sector del Espejo y la carretera que está usted comentando? ¿Qué requiere, mantenimiento o pavimentación? Pues exactamente no sabría definirle en este momento el tipo de obra que requiere, es apenas un sector, el sector conocido del Espejo es un sector aproximadamente de 200 metros lineales, presenta una falla geológica dentro de la acción popular que le acababa de mencionar, el municipio de Resetor en el pacto de cumplimiento se obligó, fue el único accionado que accedió al cumplimiento, el alcalde de este momento, el ingeniero Esgar, se obligó a realizar los estudios necesarios para determinar el tipo de obra que se requiere en ese sector, tengo entendido que el municipio de Resetor ya en días pasados erradicó el proyecto, obviamente que se necesita para la intervención de esta vía, pero este proyecto contempla otros sitios neurálgicos que restringen la movilidad e incluido el sector del Espejo como le venía manifestando.